¿Sabes que noto también de este álbum tuyo, del primer álbum? Es que plantás algo de lo que no hay. Y también yo creo que en esta altura de tantas cosas y tanta música que para ti hace una baltura se sale canción. Sí, tanto estímulo. Encontraron de verdad, Bambi, un estilo propio y tan marcado cuando hay un montón de cosas ya hechas y ustedes que venían de Bionica también con un sello muy marcado, decir... Puta, ¿y ahora cómo planteas mi nuevo? Fue un desafío. ¿Te salió? Te agradezco mucho por lo que decís porque realmente fue un desafío tratar de hacer algo diferente, tratar de hablar de cosas diferentes en un momento donde hay tanta oferta musical, donde todo el tiempo... Y no sentirse no involucrado porque ya te lo escuchás tanto. Todos los viernes se generan 30 canciones. Totalmente. Para sobresalir y para encontrar un lugarcito hay que hacer algo original. Y bueno, salió así y también nosotros siempre con la banda tuvimos esa vocación medio vanguardista de tratar de hacer una música que no sonaba en todos lados, con un mensaje distinto, ¿viste? Se armó esa comunidad tan grande que es el Piberío, que hoy incluso sigue vigente, ¿viste? Y nada, es un orgullo poder tener la vocación de querer hacer algo original, ¿viste? Y genuino y auténtico. Bueno, Bambi es un tipo que no le tiene miedo a la guitarra, no le tiene miedo a cantar en vivo. Y por eso... Tengo miedo a otras cosas, pero... Sí, sí, pero por eso te hemos invitado acá que venís con la guitarra siempre y tenemos ganas de escucharte. Y un poquito en adelanto de lo que va a ser... Ahora, este viernes no, el otro viernes en La Trastienda. A ver, toca un pedacito de... Dale, a ver. Nunca creí estar tan equivocado Con las palabras que dije cuando te di Es un reflejo maldito del que está asustado Por la presencia del amor frente a su nariz No me pude resistir Me habrías olvidado Y prometí un mundo de papel picado Algo molecular nos ha conectado Como un sueño dorado Comencé a sentir Lo nuestro es eterno Lo nuestro es hasta el fin Que importa si hoy el amor ya no es así En vivo con nosotros Anticipando lo que va a ser el show del viernes 1 de junio En La Trastienda Con invitados como estaba diciendo Que va a haber y que está buenísimo Sí, en general los invitados son sorpresa Pero esta va a ser una noche tan emotiva Que bueno Nos aguantamos la ansiedad y se fueron anunciando antes Igual va a haber otros dos invitados ¿Qué diferencia notás vos con este show que va a pasar ahora el primero Que con el anterior que hiciste por ejemplo Yo digo vos como te sentís Más adrenalina te pone digamos no sé Más quisquilloso en ciertas cosas Viste que ya vivís algo y decís Bueno ahora para la próxima Totalmente que la música Cuando uno saca un material también lo empezás a tocar Y eso se va transformando Las canciones en el vivo van cobrando otra adrenalina Otra agresividad en el buen sentido Entonces creo que de aquel primer debut con un nervios Y teniendo también este lugar nuevo Pero los nervios siempre para mí En el camarín ¿no? Me imagino Todos los conciertos siempre está esa situación Espían ustedes Pues yo siempre digo uno que va a ver Espían ustedes un poquito A ver un poquito ¿Hacen eso? Yo espiaría No se vería como cosas Yo espío Miles de veces un costadito del telón A ver cómo está la gente Y de te caga el pedo de huevo Vete vos Salí de ahí Vame que te van a ver Vete voy para otro lado Totalmente es así Lo que aprendí Lo que descubrí en este último tiempo Es a diferenciar Los nervios de la excitación ¿Cómo sería? Claro O sea las emociones son casi las mismas Te late fuerte el corazón Si, si Si lo pensaste no es lo mismo Pero el nervio puede llegar a paralizarte Claro La excitación yo la asocio más con el entusiasmo Con las ganas de salir ahí A conectarte con la energía de la gente Entonces Lo que me pasa antes de un concierto Es que estoy muy entusiasmado Y sentiste un cambio de eso Por ejemplo Que bueno Fuiste junto a Chano La mayoría de las canciones Todas las canciones tan biónicas Pero vos estabas como acompañando Con la voz de Chano Si, era otro lugar Sentiste como un cambio groso A la hora de decir Bueno yo soy el que abre el yo Que canta Este ¿No? ¿El anfitrión? Si Que onda Y es otro lugar Es muy diferente Si creo que estoy encontrando Mi propia forma ¿No? La encontraste De a poco Una forma de comunicarme Obvio Una forma de hacerlo Yo te vi en el escenario En Luna Park Por ejemplo La otra vez con Chano Si fue lindo eso Pero de verdad O sea Me encantó Aparte me encantó Verte a vos también De la manera En que encontraste ser El anfitrión Justamente que estás diciendo Fue lindo Bueno Nosotros también entendimos Viste Que además de ser Un momento muy especial Para nosotros Fraterno También es muy lindo Para la gente Vernos juntos arriba ¿Qué te parece? Por eso tratamos De hacerlo cada vez Que se puede Porque Me parece que es un momento Que está bueno Y bien Y bien como vos decís Es un lugar muy diferente O sea Cada uno está Recorriendo un camino Un proyecto Que por ahí Parece que van Para lugares diferentes Pero también Se puede cruzar Muchas veces ¿No? Como es este caso Y Seguí la luz del sol Dejé mi sombra atrás Sintonice a mi alrededor Para no pensar Un beso en una esquina Perfumada El aire que respiro Y en color Todas las veces Que el mundo se pierde Lo vuelvo a encontrar Pero yo quiero perderme en tus ojos Pero yo quiero perderme en tus ojos Y no despertar Estoy cantando para regresar Y conectarme con lo que vendrán Y conectarme con lo que vendrán Voy caminando sin disimular No quiero conocer No quiero conocer ¿Qué va a pasar? Va a pasar ¡Va, mi ingenio! 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 ¡Va, mi ingenio!